Hoy en nuestro segmento en conjunto con Ripley's Believe It or Not, aunque usted no lo crea, vamos a conocer una mujer de Texas que por 20 años no se ha cortado las uñas de las manos. Sus uñas tienen unas 19 a 20 pulgadas de largo. Como se imaginan, es toda una hazaña ver cómo ella realiza sus actividades diarias. Aquí lo tienen. Viajamos hasta Houston, Texas para presentarles a Yanny Williams, mejor conocida como la dama de las uñas más largas. Ayaní de 54 años tuvo la idea hace 20 años de dejarse crecer las uñas. Ahora miden entre 18 y 20 pulgadas de largo. Ella dice que puede hacer cualquier actividad diaria, pero eso sí, la debe hacer con mucho cuidado porque teme que puedan romperse lo que ella llama sus más preciadas perlas. Y aquí está en vivo Yanny Williams, que nos va a demostrar cómo hace cosas cotidianas para que ustedes puedan entender la complejidad o la simpleza de cómo lo hace. Hay que verlo. Bienvenida, Yanny. Hola. Yanny, ¿alguna vez te has roto una uña? Casi nunca pasa, pero sí sucedió. Mi esposo me aplastó una, por eso es mi ex esposo ahora. Muy bueno está eso, muy bueno. Yanny, muéstrame cómo tú, por ejemplo, haces para tomar un vaso de agua. Es muy simple. Esta mesa es pequeña. Salud. Y los dientes, ¿cómo te lavas los dientes? Eso debe ser algo complicado, ¿no? Muy fácil. No tengo pasta dental. ¿Ah, sí? Ah, mira qué bien. ¿Y cómo te pones, por ejemplo, un lipstick? Una cosa tan sencilla como un lipclose, sí. Ah, mira, yo te ayudo con eso aquí. Ah, es más fácil. Te ayudo. Tú te arreglas tus uñas tú misma. You fix your own nails yourself, ¿verdad? Sí, me arreglo mis uñas. Sí, porque me imagino que una manicurista para hacer esas cosas costaría una fortuna. Sí, así es. Yo las arreglo. Bueno, yo tengo aquí una cosa para ti, mira. Yo tengo aquí. ¿Esto es suficiente? No es suficiente para nada. Necesito como dos o tres botellas. ¿Dos o tres botellas? Sí. Increíble. Muéstrame cómo lo hace. Ok. O sea que esto, esto, esto es un pasatiempo bastante, bastante caro. It's a costly hobby. Sí es, pero lo amo. ¿Qué dicen tus nietos de todo esto? What do your grandchildren say about all this? A ellos les encanta hasta que me tienen que ayudar a trabajar, hacer las tareas como lavar platos. Entonces, no les gusta. ¿Y no sueñas con algún día cortártelas? Eso es una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son parte de quién soy. Las he dejado crecer por los últimos 20 años. Ahora son parte de quién soy. Me sentiría perdida si no las tengo. ¿Cómo tú haces para mantenerlas limpias? Dios, uso un cepillo todos los días cuando me lavo las manos. Uso el cepillo para lavarlas por debajo y asegurarme de que estén limpias. Choca la mano, que tú eres tremenda mujer. Muchas gracias, Yanny, por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias al Ripley's Believe It or Not, que durante todo el mes estamos presentando a sus personajes más locos que están incluidos en su nuevo libro.